Esa vainita que se llama piña, papi. Tú sabes cómo va esto, puro flamenquito colombiano. Esto es Calero es el DN, compadre. Iker y Calero, volumen 6. En el barrio dando los primeros cates, pegando palos, fumando bates. Desde niño siempre he sido un alicate, y así seguiré hasta el día en que me maten. Un placer que me maltraten, porque hace tiempo que este corazón no late. Vendiendo porros aprendimos de las mates, prefiero hacer cuentas antes que contar combates. Que nadie diga que me quiere, porque hace tiempo que esas palabritas duelen, y que esperaba de un puto loco que huele, que escribe canciones con sangre entre tus paredes. Este vicio me acribilla, criando penas desde que mi sol no brilla. Niña, me tienes loco como la fariña, pintando líneas solo por no verte en línea. Hoy paseo con la muerte, tengo mi pasado muy presente, acércate y déjame que te cuente todos los motivos que tengo pa' no quererme. Hoy paseo con la muerte, tengo mi pasado muy presente, acércate y déjame que te cuente todos los motivos que tengo pa' no quererme. que tengo pa' no quererme, que tengo pa' no quererme, que tengo pa' no quererme.